Cuando yo llegué aquí éramos tres personas. Vine aquí a echar un vistacillo un ratito, un par de horas. Pero luego me acabó gustando mucho el sitio. Me encantó el sitio, me ilusionó el proyecto y... Y me vino a ver. Jugar, ir a caminar, todo. Lo mejor de estar en el co-living. Lo mejor, la gente. Lo mejor. Para mí ha sido la gente que me ha encontrado aquí, súper interesante. Lo mejor, el entorno natural donde estamos. Es que es un conjunto de cosas. Pues para mí este co-living es... Más un espacio de desarrollo, tanto personal como profesional. Bueno, es un espacio que combina muy bien un estilo de vida tranquilo en conexión con la naturaleza. Y un ecosistema de emprendimiento, ¿no? Sí. Un espacio para compartir... Para mí, creo que la palabra co-living se le queda corta. Para mí ha sido como comunidad y diversidad, ¿no? Para mí es una... somos una comunidad de gente muy diversa. Las personas que viven aquí son muy diferentes. Cada uno, pues tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Gente inquieta por naturaleza. Gente aventurera, un poco inquieta. Pues de comunidad, de estar todos juntos, de apoyarnos. Que se convierten al final en familia. Somos todos de la misma tribu. Mi experiencia está siendo súper positiva. Está siendo más de lo que he pensado. O sea, que experiencia de día. Mi experiencia respecto al co-living, muy buena. Pues la verdad que brutal. Que si le flipa la naturaleza. Pues que venga, se quede un tiempo y pruebe. Probarlo, por lo menos. Ve y experimenta. Que aquí, pues, vaya viendo. Y vaya viviendo.